El número de víctimas de asesinatos múltiples en Honduras aumentó un 22.1% entre enero y agosto de 2022, con relación al mismo periodo de 2021, siendo los hombres jóvenes y pobres las principales víctimas, informó el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma UNA. La directora del observatorio, Migdonia Allestas, dijo a EFE que los departamentos de Cortés, Francisco Mozarán y Santa Bárbara, Norte, Centro y Occidente del país, son las regiones que más víctimas y casos de asesinatos múltiples registran este año. La experta indicó que las víctimas de las masacres son hombres de escasos recursos y con edades entre 18 y 30 años, lo que significa que el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia en el país es ser joven. En todo este entramado, las personas jóvenes sin recursos y que viven en zonas especialmente violentas, controladas por maras, pandillas y grupos criminales como el narcotráfico, son la población más afectada por la violencia en Honduras. Mujeres también son víctimas. Hay un promedio de 12 mujeres que han perdido la vida en esas mismas escenas del crimen, subrayó Allestas. Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo sin vivir en guerra, podría cerrar 2022 con una tasa de 40.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, un punto menos que el año pasado, indicó la directora del observatorio. Asimismo, destacó que las estrategias de seguridad en Honduras deben tener un balance entre la persecución del delito y la prevención de la delincuencia, pero las autoridades se han dedicado solo a disuadir el delito.